No puedo estar sin ti Si tú no estás, la gente, si es de nadie Si tú no estás aquí, no sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí, me falta el sueño No quiero andar así Quiero un corazón de amor sin tu Dios Si tú no estás aquí, no sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí, sabrás Que Dios no me entiende ¿Por qué te vas? ¿De ramas de mis sueños? ¿De ramas de mis sueños? Si algún día no te tengo Lo más grande se hará lo más pequeño Pasearé en un cielo sin estrellas esta vez Tratando de entender quién hizo Un infierno al paraíso No me dejes nunca, no puedo estar sin ti Si tú no estás aquí, si tú no estás aquí Ven, quema el aire Si tú no estás aquí, si tú no estás aquí ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Si tú no estás aquí, no sé Si tú no estás aquí, no sé Si tú no estás aquí, no sé Si tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? Si tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender Si tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender Si tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender